No te dejes bien matadas, pero vamos a decir, les tomamos de la puta. ¡Esto no la gente es gorda! ¡Como la puta! ¡Como la puta! ¡Ya se lo dice! ¡Eso es el rato! ¡Muy la puta! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Yo lo quiero mucho! ¡Jána de bebé! 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 ¡Ese güey no quiero! ¿Sabes por qué lo quiero? ¡Güey! ¿Sabes por qué te quiero? ¡Por Naco, puto! ¡Sí, neta, caché! ¡Y por la foto que vi, puto! ¡Te quiero por Naco! ¡Atenso de bebé! ¡Pero tú puedes y jalar el pochuelo! ¡Venga mejor no te hecha la verga! ¡Te quiero por Naco! ¡Te quiero por ser de bebé! ¡Horba bien! ¡Pero me林! ¡Do te quiero! ¡Lo当é fijo con la acuquera! ¡Ei! ¡T вот en todo! ¡Ey! ¡Obo de azúcar y cuervos! ahhhhhhhhhhhhhhhhhh ¡s***s polón! ¡Sapan chingo! ¡Sapan chingo chingo y van a darme! ¡Ata mi bolita! ¿Porqué no traje a esta la bolita? ¡Con que se desplante! Yo le dije que viniera el Monquizo ¡Y bordo! ¡Llega dormido! ¡Llega dormido!